Buenas compañeros, vamos a ver, uno de los productos más vendidos o más de moda que hay ahora mismo son las pulseras de actividad y en eso Xiaomi hace un producto bastante bueno y ahora mismo va por la Mi Band 7, están vendiendo la Mi Band 7 ¿Y qué significa eso? Pues que es muy buen momento para comprar la Mi Band 6 ¿Vale? Aquí la tenemos, ¿por qué? Porque en el momento que sale la 7 o que se está vendiendo la 7 los que quedan 6 pues baja precio y hay ofertas realmente buenas y las diferencias son muy poquitas siempre le añaden alguna cosita más pero hay muy poca diferencia y te puedes aprovechar y comprarlo a un precio muchísimo más reducido de cuando se estaba vendiendo la 6 Esta Mi Band es de pantalla de 1,5-1,6 tiene 30 modos de entrenamiento, es resistente al agua a 50 metros y se puede conectar al móvil con la aplicación MiWare y MiFit Os dejo con el vídeo presentación y lo veis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues esto ha sido, es una pulsera de actividad que hemos vendido muchísimo es resistente al agua como os comentaba y el resultado la verdad es que los clientes que se la han llevado pues han quedado muy contentos y ahora es la oportunidad de llevárselo a un precio mucho más reducido si alguien la tiene puede comentar qué le parece, las experiencias que ha tenido, si le ha funcionado bien si ha tenido algún problema con ella, pues entre todos pues leeremos yo las personas que la han utilizado, todos los que conozco, pues han quedado muy contentos con ella y el subfuncionamiento ha sido más que el correcto y ahora mismo pues ya como os comentaba está a un precio bastante bueno para poder comprarla espero que os haya gustado, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!